La Secretaría de Planeación Departamental sostuvo un encuentro con el Consejo Territorial de Planeación para conocer cuál será la participación de los consejeros durante la rendición pública de cuentas el 28 de diciembre de 2016. Claro, eso es un tema en doble vía, obviamente recibir la información de la rendición de cuentas de la Gobernación, pero también están en capacidad de tener una retroalimentación con los consejeros para poder desarrollar una estrategia de apoyo, de desarrollo y de órgano constructivo que nos corresponde como consejeros. Asimismo, en la sesión efectuada en la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Secretaría de Planeación dio a conocer un informe sobre el avance del plan de desarrollo del primer año de gobierno del mandatario regional, William Villamizar Laguado. Un primer informe que se pudo consolidar con cada uno de los secretarios y en el cual el gobernador en un consejo de gobierno evaluó el avance del plan de desarrollo nos daba un nivel satisfactorio de avance de ese plan de desarrollo, pero vamos a esperar hasta el 28 de diciembre donde vamos a dar la entrega del informe con un informe con corte el 31 de octubre, donde vamos a tener el avance pleno de las actividades que hemos avanzado en este plan de desarrollo, que como le digo anteriormente es un balance bastante satisfactorio para la comunidad de Norte de Santander. ¡Gracias!